Gracias por seguir con nosotros, esta es la información deportiva. Los últimos dos meses del 2012 estarán repletos de actividad boxística, cerrando un año que ha brindado grandes combates y tremendas sorpresas. Lo que resta del año estará dedicado a peleadores jóvenes que buscan hacerse un nombre en este deporte. Este mes arranca con el debut del dos veces olímpico mexicano Oscar Valdés en Hermosillo, Sonora, el día de mañana. El nativo de Empalme buscará seguir el legado de tantos legendarios mexicanos en peso pluma. El 10 de noviembre habrá doble cartelera destacándose el choque entre Abler Mares contra Anselmo Chemito Moreno por el título supergallo que ostenta el ex olímpico mexicano. Para cerrar con broche de oro, Joan Guzmán disputará el título mundial vacante de las 140 libras contra Khabib Alakverdiev, un rival con 17 peleas profesionales. En el mundo del tenis, la checa Petra Vitova despejó todas las incógnitas y con un rotundo sí respondió ante la consulta de si estará en condiciones de jugar este fin de semana ante Serbia en la final de la Copa de la Federación. Las dudas en la presencia de Vitova, actual número uno del ranking, aparecieron hace unos días cuando abandonó el Masters de Estambul a raíz de una bronquitis luego de su primer partido ante la polaca Agnieszka Radagwanska. Las consecuencias de un huracán son imposibles de predecir. Es por eso que el día de hoy les compartiremos cinco elementos que deben tener en cuenta durante una inundación. Recuerda que el agua estancada es potencialmente peligrosa, ya que puede estar eléctricamente cargada por cables de electricidad caídos o contaminados de aceite, gasolina o aguas residuales. El agua en movimiento también es peligrosa. Solo 15.2 centímetros de agua en movimiento pueden hacerte caer, por lo que se les aconseja caminar en terreno firme donde el agua no esté moviéndose y utilizar un palo para revisar qué tan sólidos son sus pasos. Las zonas de inundación aún pueden ser riesgosos después de que el agua retrocede, los caminos pueden erosionarse o debilitarse con tanta lluvia y el peso de un automóvil podría hacerlos colapsar. Sé cuidadoso al volver a entrar a una casa inundada. Si puedes alcanzar el interruptor principal de energía desde una ubicación seca, hazlo y apaga la electricidad. Pero si tienes que pasar con dificultad por tanta agua, mejor llama a un electricista. Por último, al limpiar procura portar botas de goma, guantes y lentes para evitar lastimarte con cualquier objeto cortante. Debido a que el agua puede estar sucia, cualquier lesión puede llevar infecciones. En este puente, ¿por qué no disfrutar de la mejor programación positiva? No te pierdas el estreno de La Reina de Persia. Este film cuenta la historia de un viaje lleno de aventura y milagros que narra la historia de Esther, una joven judía que llegó a ser reina y logró salvar a su pueblo de la aniquilación de sus enemigos, mientras conquistaba el corazón del temible pero caballeroso rey Serges. Te esperamos este sábado a las 20.30 horas aquí por KW Televisión. No se vayan porque en unos instantes tendremos una entrevista con Ingrid García, autora del libro Educación Financiera.